Hola, en este video vamos a mostrar como desactivar la alarma de la familia R-UPR en modo batería. Cuando hay un corte de energía, el UPS trabaja en modo batería y suena una alarma cada 4 segundos. Para desactivar esta alarma, es necesario presionar el botón de ON hasta escuchar un BIP y de esta forma va a quedar silenciada. Cuando la batería llegue a su nivel más bajo, va a sonar una alarma crítica para poder apagar nuestros aparatos de forma adecuada. Una vez que se agote la batería y regrese la energía nuevamente, esta función va a quedar desactivada. Gracias por ver el video.